Fue en el corregimiento Llanito donde pescadores decidieron dejar la pesca ilícita y entregar los trasvallos a las autoridades y otras entidades que velan por el medio ambiente. Estamos viendo por medio de un acto simbólico el compromiso, la expresión de compromiso de PESAN, toda una asociación, una federación de pescadores que hoy se comprometen con Barranca Bermeja a seguir cuidando el cuerpo de agua más importante o más representativo que tenemos como distrito especial. Porque eso aprendí a pescar legalmente, no ilícito, porque siempre he conocido las autoridades, cuando la CM, no sé si ustedes se recuerdan, ellos siempre le decían a mi padre que pescar legal, no pescar en la boca de los caños, tomar una distancia de la boca de los caños, ¿verdad? Para hacer la pesca legal. El mensaje de este acto va dirigido a las nuevas generaciones para que puedan ellas saber de las especies que hoy se encuentran en vía de extinción. Se buscó la manera de llevar a cabo un escenario en el cual todos nuestros pescadores de la región del Magdalena Medio, especialmente aquellos que están afiliados a FEDEPESAN, de una u otra manera empiecen a mostrar ese objetivo claro de proteger las cuencas de agua, los espejos y en especial la Ciénaga San Silvestre, a través de una pesca legal. Para ello, voluntariamente hicieron entrega de los trasmayos, que por muchos tiempos ejercieron esa pesca ilegal, pero que hoy dieron un paso a un costado y dijeron que es posible trabajar de manera legal. El patrullero hincapié de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional, tuvo especial liderazgo en este acto de entrega de trasmayos por parte de pescadores de esta zona del país.